Todo lo que pasó en el Superclásico, lo que pasó en el final caliente de Gimnasia Estudiantes y lo que dejó el Clásico de Rosario, lo tenés en este compacto de Botingol. Hola Botineros, ¿cómo están? Paulo Dybala convirtió un gol en la victoria 2-0 de Juventus sobre Salernitana. El atacante argentino jugó un gran primer tiempo y fue ovacionado por los hinchas de la Vecchia Signora, quienes corearon su nombre. Con Paredes, pero sin Messi y Di María, el PSG sufrió otra dura derrota. Los de Pochettino cayeron 3-0 en su visita al Mónaco por la Ligue 1. Las críticas al equipo en redes sociales no tardaron en llegar tras una actuación desastrosa. Esto no puede pasar, esto no puede suceder. Podemos tener actuaciones malas, pero no con esta actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental, declaró Pochettino. Los estudios arrojaron que Lisandro Martínez tuvo una lesión muscular. El defensor central del Ajax se quedará en Holanda y no viajará a disputar la doble fecha de eliminatorias con la selección argentina. Se suma hacia las bajas de Acuña y Papi Gómez. El clásico de Rosario se los llevó Newells. Los de Sanguinetti vencieron 1-0 como visitante a Rosario Central en el gigante de Arroyito. El gol lo marcó García a los 6 del segundo tiempo. Durante el clásico, los que tuvieron un encontronazo fueron Pablo Pérez y Marco Rubén, dos referentes de cada club. Con este resultado, la lepra alcanzó los 13 puntos en el certamen. Post partido, los hinchas del canalla demostraron su enojo y pidieron la salida del técnico. ¡Gol! 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 Agónico empate en el clásico platense. Gimnasia, que era superior a Estudiantes, lo perdía 1-0 por un gol de Godoy a los 42 del primer tiempo. En el complemento, después de tanto insistir, los devorositos llegaron al empate a los 50 de la mano de Eric Ramírez tras una floja respuesta de Andújar. Post partido, los jugadores del Lobo se le fueron al humo a Fernando Zucchi por algo que pasó durante el encuentro. Incluso Brian Aleman lo fue a agarrar del cuello y luego lo esperó en la boca del túnel. ¡Gol! 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 No sé qué pasó al final, la verdad que no sé qué pasó. Pero bueno, tranquilos, nosotros somos estudiantes, un club grande, en donde tenemos que seguir. Estamos en varias competencias, estamos jugando Copa Libertadores. En la previa del Superclásico, hinchas del River intentaron colarse en el estadio y hubo incidentes con la policía. Hay al menos 16 detenidos por los hechos ocurridos en las puertas del Monumental. Boca se quedó con el Superclásico. El Senai se venció 1-0 a River con un gol de Sebastián Villa tras un grave error de González Pires que no se entendió con Franco Armani. El conjunto de la Ribera volvió a ganar un clásico de visitante después de 5 años. La gran figura del partido, Agustín Rossi, quien tuvo al menos 4 atajadas claves, como esta a Agustín Palavecino. Advíncula no paró de pegar en el primer tiempo y hasta debió ser expulsado. Tanto es así que para el complemento Bataglia lo sacó por Figal. Y otro que no salió a jugar la segunda mitad fue Darío Benedetto, pero no tenía nada que ver con su lesión muscular, sino que en las últimas horas estaba con fiebre. Pos partido, los jugadores de Boca hicieron algo lamentable. Provocaron a los hinchas de River en la entrada al vestuario y estos reaccionaron revoleándole botellas que no les permitían salir del campo de juego. Estas fueron las declaraciones de los entrenadores tras el partido. Nos gusta ganar porque es el clásico rival. El partido anterior no habíamos tenido una buena presentación, más allá de cómo se dio el partido, pero creo que hoy nos vamos muy conformes. Son partidos bisagra que esperemos que funcionen de esa manera para el bien de todos y seguir creciendo. Un saludo ahí a mi señora, a la familia que se juntó a ver, a mi suegro, creo que, no sé si está muy contento, pero... ¿Es de River? Hace cinco años me dijo lo mismo. Dentro de lo que nosotros fuimos y lo que hizo Boca, creo yo que es demasiado premio el que se llevan, pero bueno, los partidos son así. Hoy el gol viene a través de un error, un error muy grave, un accidente que se da y bueno, cuando vos tenés jugadores del otro equipo que te pueden resolver, pasó lo que pasó. ¿Es una pregunta o es una opinión tuya? No, no, más allá de mi opinión, se sabe que al no estar Héctor David Martínez, muchos piensan o hay una voz encontrada así de que es González Pírez y no Magdana. ¿Es una opinión o es una pregunta? Hablá por vos, no por lo que muchos piensan. No, no, es una opinión y una pregunta, saber qué autocrítica hacés y tal vez podría jugar otro reemplazando porque ya con San Lorenzo tuvo errores González Pírez. Hay que mantener la escenería, tranquilo, tranquilo. ¿Y jugando? Pero no ves más allá, es un partido, es simplemente un partido, no es que Héctor Martínez tiene mucha diferencia. A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso, tranquilidad, serenidad. ¿De la pareja titular de centrales, Díaz Martínez, ves mucha diferencia o sentís que los reemplazantes están a su dirección? Serenidad, te pido serenidad. ¿Y el del peso ofensivo? Serenidad, te pido serenidad. Yo no me, te imaginás que no me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento. No, no, te respondo nada más, para que vos estés contento con tu pregunta. Cuando yo suelo ser, cuando yo suelo ser muy autocrítico conmigo, con mi equipo, entonces, si vos venías a hacer una crítica directa de un jugador, yo no voy a, no te voy a dar el gusto. Yo defiendo a mis jugadores. Y en el error, más todavía. Y cuando perdemos un partido, más todavía. Porque estoy seguro y convencido de lo que hacemos. Seguro y convencido de lo que hacemos. Nada más que eso. Por eso te digo, por lo menos de mi parte, que hay que tener serenidad. Más cuando se pierde un partido. Ahora es buen momento para recordar lo que había dicho el Beto Marcico, unos días atrás, quien señaló que Boca le podía ganar a este River. Mirá sus declaraciones haciendo clic en esta tarjeta. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.